¿Cuál fue su método para cambiar la mentalidad de los chicos? Y creo que nadie lo hizo nunca, perder los dos primeros partidos, fue una estrategia de no ponerle muchas pilas la primera semana para que se den cuenta lo feo que es perder y esa semanita que perdimos el primer partido les hice ver que le afectaba mucho en su vida particular, que iban a tener una semana de porquería, que no servía, que nos íbamos a empezar a odiar entre todos, que lo único que une son los triunfos, que para un grupo es importantísimo ganar. Se dieron cuenta y ya la otra semana seguimos de vuelta por la senda del triunfo que es lo que estamos acostumbrados, ya entrenando a full, agregando días de entrenamiento, queriendo ganar todo de vuelta. Creo que fue un método nunca utilizado pero que a mi criterio era lo más aconsejable en ese momento. ¿Y cómo hace para combinar ambas categorías? Porque digamos, los chicos, muchos de ellos juegan el sábado y el domingo, además es lo que también no hacen los triunfos. No, 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 lo único que yo dejo jugar es para nosotros, el que juega otra cosa lo he hecho directamente. No, bueno, tenemos un solo plantel, los mejores juegan el sábado y los que no son, los que también son muy buenos pero no es el equipo en esa semana que vi a los mejores once, juegan el domingo. Igualmente con el ritmo de entrenamiento que tenemos nosotros, llegan muy bien también, tenemos un muy buen equipo también para los domingos. A veces, cuando tenemos un partido muy difícil el domingo, trato de utilizar algún chico que juega los sábados, pero trato de que los dos equipos sean muy fuertes, dándole prioridad al partido del sábado. Por otro lado, ¿cómo se ve para este partido? Siendo que ya vienen ganando, vinieron de par de contra mi refugio, pero ese partido se suspendió. No, fue un partido atípico porque iban 20 minutos, cancha muy mojada, la terna arbitral no estaba en sus cabales, así que era partido raro. Pero ahora cuando lo juguemos acá, va a ser totalmente distinto, nos quedan dos tiempos de 30 y pico de minutos, estimo que lo vamos a dar vuelta, estoy convencido de que lo vamos a dar vuelta. Además, como jugamos entre semana, también tengo la posibilidad de poner algunos chicos los sábados, vamos a formar un equipo bien fuerte, así que creo que lo vamos a sacar adelante. ¿Y qué jugadores ve para jugar, digamos, en la primera de un club? Así como usted, bueno, usted juega profesionalmente, ¿cuáles son sus jugadores? Y hay varios, hay varios. Es importante también la contextura física. Si vos ves, es un caso atípico que en un equipo amateur haya tantos jugadores muy altos. Entonces, como hay jugadores muy altos, todos ellos están capacitados para jugar porque aparte juegan bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.